Aquí la idea de participar con el colectivo Taco de Perro es hacer una alianza estratégica para poder apoyar a los jóvenes que se dedican al arte del graffiti. Y obviamente que ellos mismos nos ayudan a encontrar a los muchachos que están vandalizando la ciudad. Yo creo que la plática fue muy amena, vimos muchas cosas positivas de los muchachos, se expresaron y nos comentaron ahí sus inquietudes. Y pues agradecerles a la comunidad que nos está reportando el rayado de bardas y igual a los establecimientos participantes que son proveedores de pinturas y de cosas de ferretería, quienes están apoyando en no venderles. Se han interceptado 56 muchachos a la fecha, del 15 de abril a la fecha llamamos 56. Se toma el nombre, la placa, el domicilio y se le habla a los papás para que pasen por ellos ahí al C4. Y se les hace una primera llamada, una primera llamada de atención. Si reinciden, la primera multa se bajó a 1.500 pesos y si vuelve a reincidir son 5.000. Y obviamente trabajo comunitario. El acuerdo fue con los directivos aquí del Taco de Perro, proporcionan a otros la base de datos de los muchachos ya identificados, porque ellos decían que pertenecían a la agrupación. Entonces la idea es que ellos cotejen los nombres con los miembros y ya nosotros sepamos quiénes sí son y quiénes no son. De hecho el compromiso aquí con la agrupación es que se les den identificaciones credenciales para que ellos puedan transportar los materiales cuando van a hacer las obras de arte.